¿Cómo están jóvenes? Bienvenido una vez más a las clases virtuales aquí en la Presa Marcos correspondiente al ciclo 2019-2. Esta semana vamos a estudiar lo que corresponde a problemas fundamentales en los triángulos. Empezamos. Bien, hemos terminado la parte teórica, ahora vamos a resolver los problemas correspondientes a la semana 3 del ciclo 2019-2, aula virtual, Presa Marcos. Empezamos con este problema. Dice aquí que se tiene un geoplano en el cual se han ubicado los puntos A, B y C, de tal modo que se cumpla esta condición. El ángulo que está en A, el ángulo BAC, este ángulo, y el ángulo DEF, DEF, hablando de este ángulo, tienen igual medida. Esto mide alfa, esto también. ¿Qué más? ¿Cuánto es entonces la diferencia entre las medidas de los ángulos BDE, 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 hablan de este ángulo, y el ángulo BFG, BFG, o sea, hablan de este ángulo. Esto mide X, si esto mide Y, nos están preguntando cuánto es Y menos X. Eso es lo que se quiere allá. Vamos a empezar. Bien, tantas opciones que no sabríamos por dónde empezar. De hecho, algo que nos debe llamar la atención es que este ángulo mide igual con él. ¿Ya? En este triángulo ADE, este es un ángulo interno y este sería un ángulo también interno. Este ángulo mide 180 menos Y. 180 menos Y. ¿Sí? ¿Y qué acabo de hacer, no? Acabo de conseguir en este triángulo dos ángulos internos. Entonces, si yo tengo dos ángulos internos en un triángulo, lo mejor que puedo hacer es hallar la medida del ángulo externo, la medida de todo este ángulo. se sabe que la medida de ese ángulo es igual a la suma de esos dos. O sea, mide alfa más 180 menos Y. Hablamos de todo este ángulo. 180 menos Y más alfa. Como este ya mide alfa, ¿cuánto va a mire este? Esto va a medir 180 menos Y. ¿Y qué tenemos en el triángulo EFG? O sea, concentrase ahí. Triángulo EFC. ¿Qué se tiene ahí? Este es un ángulo interno, este es el segundo y este ángulo opuesto por el vértice mide X. ¿Y qué es lo mejor que se puede hacer en un triángulo cuando se tienen los tres ángulos internos? plantear que la suma de los tres es 180. O sea, X más 180 menos Y más 45 nos debe dar 180. Este número se cancela con él. Esto va a ir al otro miembro. Aquí me quedaría 45 grados igual a Y menos X. ¿Cuánto es la diferencia? 45 grados. La clave, la D. ¿Sí? ¿Está claro, no? Primero, para aprovechar que este par de ángulos miden iguales, hay este ángulo interno para decir la suma me da todo el ángulo externo. Todo el ángulo externo mide alfa más 180 menos Y. Pero como esto ya mide alfa, esto queda la diferencia que es este número. Entonces aquí planteo que la suma a los tres es 180. Y se acabó el asunto. Bien, miren, para apreciar mejor los detalles de este problema, estoy dibujando solamente la parte geométrica, donde según el dibujo esto mide beta, este ángulo mide alfa y el que está aquí a su costado mide alfa más beta. Estas son las líneas visuales con que esta persona ubicada en B observa primero a una araña en el punto C y luego en el punto A, según lo ha anunciado en la parte de arriba. Luego dice, hay la longitud de la línea visual BC, o sea, cuánto mide esta línea, sabiendo que BA, esto mide 120, 120 centímetros, ¿ya? Y luego dice, esta araña sigue la trayectoria de C hacia M recorriendo 40 centímetros, o sea, este segmento CM mide 40 centímetros. Listo. Y esta línea BM es la bisectriz del ángulo, entre las líneas visuales BC y AB, o sea, este par de ángulos miden iguales. Muy bien, un primer detalle que debemos aprovechar y que es muy notorio, aquí hay un par lineal, entonces por par lineal, por par lineal, se sabe que alfa más alfa más beta nos tiene que dar 180, ¿ya? La suma de esos tres valores, alfa, alfa y beta, la suma de los tres es 180, ¿de acuerdo? Y ahora mira, una buena manera de aprovechar esta bisectriz es haciendo lo siguiente, fijo este lado, digamos que sea bolitas, este segmento es más grande que este segmento, ¿se entiende por qué? Bueno, un poco el sentido común, el dibujo y otro de los ángulos, ¿no? Este ángulo mide beta y este ángulo mide alfa más beta. Como este ángulo es más grande que este otro, entonces este lado por correspondencia es más grande que él. O sea, esto mide más de 120, como mide más de 120, puedo ubicar un punto, digamos Q, de modo que esto mide a 120. ¿Cuál sería el objetivo de hacer esto, no? ¿Lo ven? ¿Lo notan? 120 alfa bolitas, 120 alfa bolitas. Si se une Q con M, ¿qué estaría pasando? Ocurriría que este triángulo, este triángulo es congruente con este otro triángulo. ¿Cuál es la congruencia? Es lado, ángulo, lado. Triángulo QBM, QBM congruente con el triángulo QBM, ABM. ABM, lado, ángulo, lado. Bien. Entonces, de esa congruencia, como aquí hay un ángulo que mide alfa más beta, que está en A, entonces en su congruente, el ángulo que está en Q, la medida del ángulo BQM, también pues debe medir alfa más beta. O sea, este ángulo debe medir alfa más beta. Y ahora, ¿qué ocurre? Observe. Su ángulo adyacente mide alfa. Aquí el ángulo adyacente tiene que medir alfa. ¿Qué más? ¿Lo puedo deducir a partir de esto o lo puedo deducir a partir de la figura que veo por acá? Este es un ángulo externo y es la suma de los dos. Esto es alfa más beta. Si esto mide beta, entonces quiere decir que esto mide alfa. ¿Cierto? ¿Qué es lo que se puede decir aquí, no? Alfa más alfa más beta, 180. Aquí está alfa, aquí está beta. ¿Cuánto me falta para 180? Me falta alfa. O sea, cualquiera de las dos razones, es importante notar que este ángulo mide alfa, justo igual que él. ¿Qué triángulo observas? Triángulo isósceles. QCM, triángulo isósceles. Es por eso que QC resulta ser igual a 40. Por lo tanto, ¿cuánto mide la línea visual BC? Esto vale 40. Esto sería 160. Bien, dice aquí, ¿no? Si tiene aquí un mapa, que lo he dibujado aquí, manteniendo la parte geométrica, donde nos dice, los tramos MC y CN de las avenidas Alfonso Ugarte y Bolognesi, Alfonso Ugarte y Bolognesi, miden 60 y 40, respectivamente. Ya, los tramos MC, esta parte y esta otra, 60 y 40. Luego, dice, alfa más beta, la suma de estos valores es 220. ND, hablando de esta parte, mide 80 metros. Dice, para mantener el tramo MC, este tramo que mide 60, el costo es de... A ver, si el mantenimiento de los tramos MC y CN, un costo de 600 soles, ¿cuál es el costo de mantenimiento de la avenida Marina? Que sería todo esto. Entonces, la avenida Marina. Lo que en el fondo nos están pidiendo es que comparemos la longitud de esta línea, que es 60 más 40, con la longitud de esta línea, para hacer una regla de 3, en cuanto a lo que es el precio o el costo de mantenimiento. Para ello, solo me hace falta saber cuánto mide MN. Entonces, para ello, tengo que aprovechar este dato. Dato. Alfa más beta es 220 grados. Ya, pero ¿cómo se llaman estos ángulos para el triángulo ABC? Se llaman ángulos externos. Y este sería el tercer ángulo externo, mide 2 teta. Entonces, en el triángulo ABC hay algo que puedo plantear, ¿no? Que alfa más beta más 2 teta nos tiene que dar 360. Esto es 220, entonces 2 teta saldría 140. Sí, nuestra emoción nos dice, profe, teta vale 140. Sí, pero ¿ahí qué es? Ahí déjelo. Así como está. ¿Por qué? Si esto mide 140, ¿cuánto mide el ángulo que está aquí? ¿Cuánto va a medir? 40. 40 grados. Y qué suerte, ¿no? Porque el triángulo MNC, MNC es un triángulo isósceles. Y como es un triángulo isósceles, entonces, CN mide igual con MN y esto debe medir 40, ¿no? 40 metros. Este lado mide igual con este lado. 40. Ahora sí, hacemos regla de 3. Dices, esto como mide 40, hace que toda esta avenida tenga una longitud de 120 metros. 120, 120, el costo para mantener 120 metros de longitud es X y para mantener 100 metros porque esta avenida más esta avenida, la suma es 100, ¿ya? Entonces sería, ¿cuánto? Por dato, 600. Hace la realidad de 3, ¿cuánto debe salir X? ¿Ya? 720. Si esto, 720, obviamente, soles, ¿no? Listo. Dice, un barco, dos muelles y la playa están separados por líneas rectas como AB, BC, BF y AC. ¿Ya? O sea, la distancia del muelle 1, que está en A, a la playa, que está en F, es la suma de las distancias del barco, que está aquí en B, a la playa y al muelle, al muelle 2. O sea, no sé cuánto es esta distancia, pero si aquí esto midiese A y aquí este lado AF es por dato A más B. Bien, aquí hay un detalle que debemos notar. Nos piden allá la medida de este ángulo, la medida del ángulo que será una persona al barco y al muelle. O sea, cuánto mide este ángulo. Ya. Así como está, no se va a dar cuenta de qué hacer. Un simple cálculo, recuerde que aquí la suma de los tres me tiene que dar 180. Es por eso que este ángulo va a medir 48. 48 sería un valor, digamos, poco común. Es poco común, pero, viendo el dibujo, viendo las circunstancias del problema, 48 es el doble de 24. Y eso es un detalle, porque es común que en un triángulo, un ángulo sea el doble del otro. Alfa, 2 alfa. Cuando un ángulo es el doble del otro, si aquí este lado mide A, una buena idea es trazar una línea de modo que esto mide A. ¿Por qué sería una buena idea? Porque este ángulo llegaría a medir 2 alfa. Y él, sumado con él, me da esto. Así que este ángulo va a medir alfa. Entonces, ahí es donde usted nota que este triángulo sería isósceles, y que por lo tanto ese lado también mide A. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si en un problema, bajo la misma condición, este es el doble de él? Usted sabe que este lado mide B, este, no él, sino este lado. Lo que convendría hacer en esos casos es prolongar esta línea y luego trazar este segmento de modo que mide B. O sea, habría un triángulo isósceles donde este ángulo mide alfa. Él, sumado con él, me da esto, así que esto va a medir alfa. Entonces, ¿qué tiene por acá? Que el triángulo, por aquí, vendría a ser un triángulo isósceles. Y saber que este triángulo es isósceles, de alguna manera nos va a ayudar en el problema. ¿Ya? Entonces, aquí hay un pequeño problema respecto a lo comentado en esta parte. Si yo solo conociera el valor de A y no B, yo sabría que mi trazo adecuado sería una línea que mide A. Y si solo conociera este valor B y no el valor de A, yo sabría entonces que el trazo adecuado sería una línea por acá, de modo que mide B. Pero tengo los dos a la vez. ¿Qué debe pasar, no? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Nunca diga, profe, tráselo dos a la vez. No, tienes que escoger a una de ellas. O bien al lado que mide A, o bien al lado que mide B. ¿Ya? O sea, sí, el trazo adecuado es respecto al lado B. O sea, trazamos por acá una línea, de modo que esto mide B. ¿Qué ganamos? Esto va a medir B. Por lo tanto, mira, aquí. Digamos que este sea un punto Q. Este ángulo va a medir 24. El, sumado con él, me tiene que dar 48. Así que este ángulo también puede medir 24. ¿Qué triángulo tienes acá? Un triángulo isósceles. Así que este lado va a medir A. Como todo mide A más B, entonces esta parte mide B. Lo cual es muy bueno, ¿no? Porque acá tenemos un triángulo isósceles, así que este ángulo más C. Bueno, esto aquí mide X, isósceles, y la suma de los dos me da 24 grados. ¿Ya? Entonces eso vamos a escribir por acá. Sea BQ igual a BC. Eso hace que la medida del ángulo QBC sea algo. Eso hace que el triángulo QFB, QFB, sea un triángulo isósceles. Entonces, QFQF mide igual con QFB. Y eso miden A. Y por otro lado, el triángulo AQB. AQB es un triángulo isósceles. Claro, porque ambos miden B. Entonces, como es isósceles, el más el, X más X, me debe dar 24. ¿Cuánto es el valor de X? 12. Bien, algo que no había comentado antes es lo siguiente, ¿no? Quizás el proceso de llegar a la respuesta fue visualmente y auditivamente plasmado aquí. Ahora estoy escribiendo los detalles de la solución. Se dirá, profe, pero yo ya lo explico, ¿por qué lo escribo, no? Porque es bueno que ustedes aprendan a escribir la solución de un problema, de forma ordenada, como se está presentando. Porque lo que no has hecho en 11 años, cuando vas a estar en la universidad, lo vas a hacer en dos semanas. Claro, porque en la universidad no se corrige que usted marque una clave, ¿no? Si no, usted explique de manera ordenada el proceso de cómo usted llegó a la respuesta. Es por eso que se deja esto, para que usted leyendo esto pueda entender qué es lo que se hizo aquí. Ahora, no olvide esto, ¿no? Que va a ser algo frecuente en las soluciones, ¿no? Cuando un ángulo se doble el otro, o bien trazamos esta línea, o bien trazamos esta otra. Depende de qué valor se conoce. Bien. AB igual ABC, ¿no? En esta figura AB igual ABC. AB igual ABC. Vamos a resaltar eso. Este lado, AC, mida igual con el lado AB. AC, mida igual con CE. AC, mida igual con CE. E igual con DE. Listo. Bajo estas condiciones, ¿cuánto es el valor de X? ¿Cuánto es el valor de X? Listo. Bien. Este ángulo que ve por acá, como esto mide 120, esto mide 60. Un detalle para lo que viene también. Por lo general, nosotros no trabajamos con ángulos obtusos. Es más favorable para nosotros observar a los ángulos agudos. No siempre, pero generalmente sí. Es por eso que, como veo este 120, considero esta medida 60. Ahora, ¿qué sucede, no? 60 y los dos miden iguales. Aquí hay un detalle por tomar en cuenta, ¿no? Que si uno C con D, el triángulo que se va a formar sería un triángulo equilátero. Por lo tanto, esto va a medir dos rayitas. Esto va a ser dos rayitas. Ya, a ver, aprovechemos estas cosas, ¿ya? Miren. Equilátero. Esto mide 60 grados. Este ángulo también mide 60 grados. Vamos a escribir eso, ¿ya? Triángulo CED, CED, es un triángulo equilátero. Ya, triángulo equilátero podemos decir CD igual a CE. CD igual a CE. ¿Qué más? Ahora, no hay que olvidar que el triángulo grande es isósceles. Este ángulo estaría midiendo igual con todo este ángulo. Pero también, de paso, aquí, sin querer queriendo, hemos conseguido un triángulo isósceles. ¿Ya? Así que necesitamos aprovechar que este ángulo mide igual con él. Y también, observando este triángulo isósceles, este ángulo mide igual con él. ¿Y cuánto mide? Esto mide la suma. 60 más X. Este ángulo que veo aquí también debe medir 60 grados más X. Y como el triángulo grande es isósceles, si esto mide 60 más X, todo este ángulo también debe medir 60 más X. Así que este ángulo debe medir X. Y ya está. Observa al triángulo ACD. ACD. Acá hay un ángulo interno, aquí está el segundo y acá está el tercer ángulo interno. ¿Qué nos conviene plantear? Que la suma de ellos, X más 60 más X más 60 grados más X, nos debe dar 180 grados. Resolviendo esto, el valor de X sería igual a 20 grados. Listo. Acá tenemos un triángulo ACD, ángulo ABC, en el cual se trazan las alturas CQ y BH. Luego, estas se intersecan en el punto P. Este sería el punto P. PE es una bisectriz interior en el triángulo BPC. O sea, ese segmento hace que este ángulo mide igual con E. Por dato. ¿Qué más? BP igual a PE. BP mide igual con PE. QCB, QCB. El ángulo QCB, QCB. O sea, este ángulo mide 15 grados. 15 grados. ¿Cuánto mide el ángulo BAC? ¿Cuánto mide este ángulo? Listo. A ver, primero aprovechemos lo que se tiene hasta el momento, ¿ya? Después vamos a discutir otro detalle adicional. Mira. Ya, este ángulo mide igual con E. Listo. Porque esta línea es una bisectriz interior. El otro detalle que hay que tomar en cuenta es que este ángulo mide igual con E. Porque este triángulo es un triángulo isósceles. A veces muchos cometen el error, ¿no? Ya, profesor, ellos miren igual, se emocionan y colocan teta aquí, teta aquí. No está mal, matemáticamente no está mal. Pero emocionalmente eso está mal. Eso no se debe hacer. Lo que no debemos hacer es colocar muchas variables en un problema. Lo que vamos a hacer es tratar de usar la menor cantidad de variables. ¿Me explico? Si estos ángulos se pueden hallar a partir de los valores que ya tenemos, mejor. Este ángulo se puede hallar como la suma. Esto mide alfa más 15 grados. ¿Por qué la suma? Por ángulo externo. Esto también mediría alfa más 15 grados. A ver, ahora acceden al triángulo BPC. Triángulo BPC. Así. Aquí hay un ángulo interno, aquí está el segundo y aquí está el tercero. ¿Qué sabemos de los tres ángulos? Que la suma a los tres. Dos alfa más 15 grados. Más alfa más 15. Esto nos tiene que dar 180 grados. Si usted resuelve esto, 30 va a restar 150. Alfa nos debe salir 50 grados. Listo. Bien. ¿Y qué tiene que ver eso con X? ¿Cómo esto me va a permitir conseguir X? Miren, no es difícil, hay varias formas. Por ejemplo, la forma más pesada, ¿ya? Sería así. Esto valdría 2 alfa, o sea, 2 veces 50, 100. ¿Cuánto va a medir este ángulo? 80. Si esto mide 80, 90, ¿cuánto va a medir este ángulo? 10. Si este ángulo mide 10 grados, y aquí esto mide 90, ¿cuánto vale X? La suma me tiene que dar 90. X debe salir 80. ¿Ya? Recuerda, pero le dije que eso es la forma más pesada. Más rápido, más rápido, sería mejor que lo diga así. Aquí hay dos ángulos, este ángulo y este otro, que tienen lados perpendiculares. ¿Ya? Cuando ustedes van a tener ángulos de lados perpendiculares, van a pasar dos cosas. Que estos ángulos sean suplementarios, ¿ya? O que estos ángulos midan iguales. Aquí la suma es 180, aquí alfa sería igual a beta, en esos casos. En este caso, podemos decir que 2 alfa, y aquí X, entonces, en la figura, en la figura, en la figura, X más 2 alfa nos debe dar 180, pero como esto es 100, por lo tanto, X debe ser igual a 80 grados. ¿Estamos de acuerdo? Claro, usted dirá, profe, ¿y cómo se demuestra que estos dos, la suma de ellos es 180? Ah, sí, no, profe. En un cuadrilátero la suma de los ángulos es 360. No, no, eso no, no, profe, eso no todavía. Mira, podemos aplicar el quinto postulado de Euclides. Como este punto no está en esta recta, yo le trazo una paralela aquí. ¿Qué gano? Gano que este ángulo, este ángulo a mi X. Este ángulo Y es 90 más lo que ve acá. Este ángulo mide 90 menos X, y ya pues, 90 más 90 menos X, 90 menos X me tiene que dar Y. Eso pasa al otro mío y ya está. Es una bonita aplicación del quinto postulado de Euclides. Les invito a que hagan lo mismo con este teorema. Ya, apliquen el quinto postulado de Euclides. No se olviden, esto lo vamos a aplicar de hoy en adelante en los problemas, ¿ya? Bueno, sí, también tiene que ver con cuadrilato inscriptible, pero no estamos en la semana, por favor, lo necesario hasta donde se haya avanzado. Claro que en el examen usted usa cualquier teorema, ¿no? Pero por ahora, según lo que se está avanzando. En su último viaje a un museo arqueológico, el profesor Pedro, que usted ve acá, pero no lo estoy dibujando aquí, tomó una foto de recuerdo junto a una ventana de forma triangular. Si la diferencia de las medidas de los ángulos que están en A y B, los ángulos que la diferencia de las medidas de estos dos es 28, ahí en la medida del ángulo entre la altura CH y la bisectriz exterior del ángulo que es en C. Ya, solo para ganar un poco de espacio y tiempo, si aquí el ángulo mide alfa, entonces este ángulo tiene que medir alfa más 28, por el dato que la diferencia entre A y B es 28, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Cuánto mide el ángulo entre la altura CH y la bisectriz exterior del ángulo C? Solo he dibujado esta porción de la bisectriz. Esa línea hace que este ángulo mide igual con él. Y queremos hallar la medida del ángulo entre esta altura y esta bisectriz. Por favor, que quede claro ya para que no haya confusiones. Solo para ganar espacio, recuerda que si ustedes tienen un triángulo, un triángulo, una bisectriz exterior es un segmento que parte de este vértice y llega hasta un punto de la prolongación del lado opuesto. Eso es una bisectriz exterior. ¿Ya? Todo eso es una bisectriz exterior. Solo he dibujado una parte para ganar espacio, nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? A ver, decimos esto. Quiero hallar esto. ¿Qué es lo que tengo? Tengo dos ángulos internos en el triángulo ABC. Entonces, en el triángulo ABC, por ángulo externo, todo ese ángulo, la medida del ángulo BCQ es la suma. Alfa más alfa más 28. ¿Qué más? Entonces, esto va a medir, como todo mide, dos alfa más 28. Esto mide alfa más 14. Y esto acá también mide alfa más 14. Entonces, en el triángulo AHC, en el triángulo rectángulo AHC, el ángulo externo mide X más alfa más 14. Ese ángulo es igual a esto, que es alfa más 28, más 90. Estas alfas se cancelan, esto a pasar a estar 14. ¿Cuánto saldría X? 104. Esa es la respuesta. 104. Listo. Dice, Joana y Brianna aprovechan los fuertes vientos del invierno y salen a volar su cometa. Cuando lo estaban haciendo, estas se cruzan, como se ve en la figura, la cometa que está en el punto P y la cometa que está en el punto B, se enriquean en el punto Q. ¿Ya? Luego menciona, la distancia del punto P a B es igual a PQ. O sea, nos están diciendo que este segmento mide igual con este otro segmento. ¿Qué más? La distancia de C, la distancia de C al punto B es igual a B. A ver, vamos a aprovechar eso también. Entonces, este segmento, este segmento con este otro por dato mide igual. Luego dice BP, esa línea es bisectriz del ángulo A, B, del ángulo externo en B. Este par de ángulos deben medir iguales. ¿Cuánto mide el ángulo entre AB y AC? El ángulo entre AB y AC. ¿Cuánto mide este ángulo? Ojo que ese ángulo, como el triángulo es eso, se les mide dos alfas. ¿No? O sea, queremos hallar dos alfas. ¿Cuánto es dos alfas? Y claro, obviamente, para eso vamos a aprovechar que estos ángulos miden iguales. Ahora, hay un detalle, ¿no? Cuando un ángulo está formado por la bisectriz de un ángulo exterior y la bisectriz de un ángulo interior, hemos visto un teorema que hace que esto mida la mitad de él. O sea, esto va a medir alfa. ¿Ya? En el triángulo ABC, en el triángulo ABC. Es más, nos adelantamos un poquito que no sería nada, nada difícil. Este punto tiene un nombre especial para este triángulo, se llama excentro. ¿Ya? Respecto, repito, a ese ángulo, la medida del ángulo CPB, CPB es la mitad de este ángulo, dos alfa entre dos, o sea, mide alfa. ¿Ya? Este ángulo mide la suma de los dos, o sea, esto va a medir dos alfas. Por lo tanto, también esto debe medir dos alfas, porque es la bisectriz de ángulo. Y como el triángulo es isósceles, este ángulo va a medir dos alfas. ¿Ya? En el triángulo BPQ, BPQ, tenemos la medida de los tres ángulos internos, así que planteamos que la suma de alfa con dos alfa y dos alfa nos debe dar 180. ¿Cuánto es el valor de alfa? 36. Por lo tanto, ¿cuánto debe ser dos alfa? Porque es lo que buscamos, ¿no? 72. Bien. Acá nos piden así simplemente hay X. Ahora, ¿qué detalle curioso notamos en el problema? Notamos que hay una bisectriz de un ángulo y otra bisectriz por acá. Cuando vemos más de una bisectriz en un problema, hay que, entre comillas, clasificarlas. ¿De qué manera, no? Ver si es la bisectriz de un ángulo interior o de un ángulo exterior. En nuestro caso, nos fijamos en el triángulo BDE, esta es la bisectriz de un ángulo interior y esta es la bisectriz de un ángulo exterior. Entonces, y parecido al problema anterior, nos conviene que esa línea se intersigne. ¿Por qué? Porque al prolongar esta línea y esta otra, ellos forman un ángulo cuya medida es la mitad de este ángulo. O sea, este ángulo va a medir 30 grados. O sea, entonces, observando al triángulo BDE, BDE, la medida de ese ángulo, la medida, digamos que lo sea Q, la medida del ángulo DQE, DQE es la mitad de 60 grados. ¿Cuánto es esto? 30 grados. Listo. Pero ya saben, ¿no? Que cuando se hace un trazo, siempre debe pasar algo más de lo que es evidente. El trazo que hemos hecho por aquí fue para aprovechar que la medida de este ángulo es la mitad de esto. Pero además, además, como esto mide 90 y esto también, hay varias formas de llegar a la respuesta. ¿Sí? Ahí está la mariposa. Entonces, si usted quiere, dice por la mariposa. La suma de ellos, X más 90 grados es igual a 30 más 90. Es una forma, se cancelan los 90 y el valor de X es igual a 30 grados. Y se acabó. La otra forma es que usted note que cuando tú tienes dos ángulos de lados perpendiculares, que es lo que quiero que recuerde, estos ángulos miden iguales. ¿Se acuerdan? Le dejé como tarea, ¿no? Demuestre esto usando el quinto porcelado de Euclídez. Aquí es fácil, ¿no? La mariposa. Bueno, otra opción es quinto porcelado de Euclídez. Bien, miren, aquí solo estoy dibujando la parte geométrica del problema, pero primero hay que entender lo que se estaba comentando. Aquí hay un mono ubicado en el punto M. Dos personas que están en el punto A y el punto B observan a ese mono con un ángulo de elevación dos alfa y dos teta. Luego el mono baja hasta el punto N y los ángulos de elevación ahora miden la mitad de cada uno. O sea, si se traza esta línea y luego esta otra línea, estos ángulos van a medir, van a medir alfa, alfa, teta, teta. ¿Qué es lo que nos piden hallar? ¿Cuánto mide el ángulo formado por la línea visual, o sea, estas dos, cuando el mono llega al punto N? O sea, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Cuál es el dato que se tiene? Que el ángulo AMB, ese ángulo por dato mide 40 grados. Bien. Es otro problema donde decimos, ¿no? En el triángulo AMB, el ángulo formado por la bisectrice de dos ángulos interiores, la media de ese ángulo resulta ser igual a 90 grados más la mitad, la mitad de este ángulo. Haciendo esta simplificación, aquí saldría 90 más 20, 110 grados. Aquí se muestra una torre de alta tensión sostenida por cables tensadas, como lo son AC y DE. ¿Ya? El triángulo DFC, hablan de este triángulo, es un triángulo isófeles de base CD. Esa información es para que podamos decir, entonces, este segmento mide igual con él. ¿Ya? Hay la medida del mayor ángulo entre la torre y la cuerda AC. Entre la torre y la cuerda AC. El mayor ángulo. ¿A qué se refiere con eso de mayor ángulo? Cuando dos líneas se intersecan, forman en realidad cuatro ángulos. Dos de ellos miden iguales. Este ángulo agudo y este ángulo obtuso. Esto mide igual con él y esto mide igual con él. Así que ahí no hay problema. El detalle está a cuál de ellos se considera, ¿no? Al agudo o al obtuso. Depende de los datos del problema, de las condiciones o de lo que diga el problema, ¿no? Dice mayor ángulo, quiere decir el agudo, el obtuso. El menor ángulo quiere decir el agudo. En nuestro caso, el mayor ángulo, queremos hallar este ángulo. ¿Sí? ¿Ya está? Entonces, ¿qué dices? En el triángulo ABC, en el triángulo rectángulo ABC, ABC, esa X resulta ser igual 90 más X, más alto. 90 más alto. Lo cual quiere decir que para hallar X debo hallar, debo hallar solamente en un triángulo isósceles, decimos, los ángulos que están en la base miden iguales, los ángulos internos que están en la base miden iguales. Pocas veces aprovechamos esto. No solo estos ángulos internos miden iguales, también los ángulos externos. También estos dos. ¿Ya? Entonces, como esto también mide X, entonces en el triángulo ADE, ADE, X sumado con alfa, X sumado con alfa, nos debe dar 5 alfa. Y ahora, ¿qué dices? ¿Qué conviene hacer, no? Relación 2, relación 1. Si usted quiere, reemplaza o no sé, si quiere reste, pero ya es un sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? Ya, resta 2 con 1. O ya, reemplace 1 en 2, ya no hay problema. Pero, a lo que voy es que esta parte es la parte algebraica que usted supuestamente debe manejar. O sea, en vez de escribir X, voy a escribir 90 grados más alfa. Más alfa igual a 5 alfa. Pasa a restar 3 alfa, el valor de alfa sería 30 grados. Por lo tanto, el valor de X sería 120. Listo. ¿Qué dice acá? En la figura se muestra un terreno triangular ABC colindante con la avenida Bolívar, que está por aquí. Estará para acá, que está por acá, y unión. Dividido por el lindero BD, en los puntos M y N, ¿no? En los lotes M y N. Para pintar el front de los lotes M y N, que están en las calles Tarapacá y Bolívar, se ha tardado 10 horas. O sea, en pintar esta pared, que está aquí en AB, y esta otra pared en BC, se han demorado 10 horas. Ya, luego por dato, el ángulo BAD, este ángulo, BAD, BAD, y el ángulo BDA, BDA, este ángulo. Si esto mide beta, este es el doble. Los beta. AB mide 60, AB mide 60, BC mide 90. ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué tiempo se va a demorar en pintar el frontis del lote N, que está en la calle Unión? El frontis del lote N, que está en la calle Unión. Esta parte, esta parte. Bien, ¿qué vas a decir? Bueno, es parecido a un problema que vimos anteriormente. Lo que debo hacer es conseguir CD, para luego poder comparar en tiempo el tamaño de AB y el tamaño de BC, C, porque para pintar los dos lotes, se ha demorado 10 horas. Los dos frontis, se ha demorado 10 horas. Listo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Aquí, mide. 90, como 90 es más grande, 60, entonces fácilmente, en esa línea puedo ubicar un punto Q, de modo que esto mide 60 y obviamente esto 30. ¿Qué gano al hacer esto? Ahora se ha demorado. Al trazar BD, al trazar BQ, 60 alfa cerrucho. A ver, al trazar DQ, usted nota que acá hay 60 alfa cerrucho y acá también hay 60 alfa cerrucho. Entonces, este triángulo es congruente con el triángulo ABD. Esto lo vamos a escribir aquí. Triángulo ABD congruente con el triángulo QBD. QBD. Lado, ángulo, lado. De esa congruencia, ¿ya? La medida del ángulo DQB, DQB, mide 2, 2 beta. Esto mide 2 beta. ¿Qué más? ¿Ya? Y también este ángulo va a medir beta. ¿Ya? A ver, ¿qué consecuencia tendría? Y aquí, la medida del ángulo BDQ sería también beta. ¿Ya? ¿Qué hacemos ahora? Porque supuestamente ese trazo nos debería de ayudar. Vemos que solamente me está sirviendo para decir esto mide igual con él, esto mide igual con él. ¿Pero qué más? Necesitamos hallar el tamaño SD. Observa en el triángulo ABD, por ejemplo. ABD. ¿Ya? beta más 2 beta más alfa nos debe dar 180. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto va a medir este ángulo? Recuerda que la suma de estos tres nos da 180. Y es que 2 beta más alfa más beta me da 180. O sea, este ángulo mide alfa más beta. Y este ángulo, como es la suma de ellos, también mide alfa más beta. ¿Y qué hemos conseguido? Un triángulo isósceles. Esto va a medir 30. Y eso era exactamente lo que queríamos, conseguir la medida de este ángulo. Bien. Ahora decimos, regla de tres. Para pintar en total aquí 150, 150 metros, se ha demorado 10 horas. ¿Sí? ¿Cuánto vamos a demorarnos en pintar 30 metros? ¿Cuánto? ¿Qué dice usted? Regla de tres simple. Esta es la quinta parte de él. Esto es la quinta parte de esto. También, pues, por la regla de tres, es que va a salir dos horas. ¿Cuánto se va a demorar? Dos horas. Bien. Acá están como datos los siguientes, ¿no? A, B, C y D son puntos de un tablero electrónico, las cuales están conectados mediante filamento metálico, como se ve aquí. Y se realizan mediciones de los ángulos entre ellos, determinándose u observando lo siguiente, ¿no? El ángulo EAD, EAD, este ángulo, es cinco veces la media del ángulo S, B, S, B, S, B. O sea, si esto mide alfa, esto mide cinco alfa. El ángulo S, D, hablan de él, mide cinco veces la media del ángulo B, A, E. B, A, E. O sea, si esto mide beta, esto mide cinco beta. ¿Cuánto mide el ángulo entre los filamentos A, E y S, C. O sea, cuánto mide este ángulo. Muy bien. Primer detalle. En este cuadrilátero no convexo, cuadrilátero cóncavo, ¿sí? Aquí le llamamos el boomerang. En esa figura, ese ángulo por el boomerang, está más o menos así, X es igual a 90 grados más alfa más beta. Si yo quiero hallar X, tengo que hallar primero alfa más beta. ¿Y cómo hay alfa más beta? ¿Ya? O sea, para hallar X, tengo que hallar alfa más beta. ¿Y cómo hay alfa más beta? Mira, acá hay un ángulo y acá hay otro ángulo. Son ángulos de lados perpendiculares. Entonces, por ángulo de lados perpendiculares. Por ángulo de lados perpendiculares. Este ángulo y su opuesto son suplementarios. O sea, 5 alfa más beta más 5 beta más alfa es igual a 180. 6 alfa más 6 beta es 180. Entonces, alfa más beta sería 30 grados. Por lo tanto, ¿cuánto sería X? 120 grados. Bien. Aquí nos muestran dos edificios y dos ventanas. Uno ubicado en el punto A, la otra ubicada en el punto B. Ambos puntos distan del suelo 8 y 5 metros. 8 y 5 metros. La pregunta es, ¿cuánto es la distancia entre los edificios? O sea, en otras palabras, ¿cuánto mide PQ? ¿Ya? ¿Cuánto mide PQ? Ya. ¿Qué otra cosa más indica? Nos hablan de una escalera. ¿Se dan cuenta? Entonces, de una, no de dos escaleras. O sea, la escalera se coloca primero aquí y luego se coloca en el otro lado. O sea, ¿cuál es el mensaje implícito, no? Del problema. Que el segmento AC y el segmento BC tienen que medir iguales porque, repito, estamos hablando de una escalera. La escalera en ambos casos tiene la misma longitud. ¿Ya? Y luego, además, se está observando por datos que este ángulo mide 90 grados. ¿Qué significa eso? Mira, si aquí el ángulo mide alfa, este ángulo sería 90 menos alfa, o sea, el complemento de alfa. Este ángulo, como la suma de los 3 es 180, si esto mide 90, la suma de ellos es 90. Así que esto mide el complemento de alfa. Y obviamente este ángulo mide alfa. ¿Qué está ocurriendo? El triángulo APC, APC resulta ser congruente con el triángulo CQB. CQB. Por la congruencia, ángulo, lado, ángulo. Entonces, aprovechando eso, PC mide igual con BQ. PC, PC mide 5. Y CQ, CQ debe medir igual con AP, CQB, o sea, debe medir 8. Por lo tanto, queremos hallar la distancia entre los edificios. Este sería X. Esto mediría 5, esto mediría 8. ¿Cuánto saldría X? 13, ¿no? Muy bien. Y, jóvenes, eso fue todo. Nos vemos la siguiente semana. Tema a estudiar. Aplicaciones de la congruencia y polígonos. Hace entonces.